Bueno, explíquenos de qué se trata, qué es esta canción, qué es esta música. Mi persona favorita, nada más y nada menos, Alejandro Sanz, a dúo con Camila Cabello. Así es, este cantante español con esta artista que es estadounidense, muy joven, pero bueno, tiene ascendencia cubana, Camila Cabello, una canción muy reciente de los dos, la verdad es de los últimos trabajos de Alejandro Sanz, y esto es porque mañana hay concierto vía streaming de este artista español, Alejandro Sanz, y pueden conseguir la boletería o su link para poder acceder a este concierto a través de la plataforma e-ticket.co. Allí la pueden encontrar, concierto para todo el mundo, no importa en qué lugar usted esté, puede comprar su acceso para este concierto mañana. Una aclaración importante esa que hace Cindy, porque hay algunos conciertos que limitan desde qué países se puede conectar la gente. Este, pues está abierto a todo el mundo, en Colombia, un valor de 45 mil 800 pesos. Sí, importante la hora aquí en Colombia es a las 8 de la noche, para que lo tengan en cuenta, y bueno, entrar a la plataforma e-ticket para poder confirmar el horario en otras partes del mundo. Pero eso sí, les toca escoger entre Alejandro Sanz y Andrés Cepeda, difícil decisión, porque a la misma hora, a la misma hora, viene el concierto de Andrés Cepeda. Y también mañana, pero bueno, yo creo que hay fanáticos de ambos artistas. Mañana también concierto en streaming, Cepeda en tablas, mil canciones que contar, así se llama. Tiene ya varios días en temporada, digamos, virtual, este artista. Y mañana es el último concierto, sábado 5 de diciembre, este sí es a las 9 de la noche. Sí, 56 mil 900 pesos. Bueno, yo lo tengo aquí que a las 8 de la noche también, 56 mil 900 pesos. Y antes, antes, a las 6 de la tarde, este sí no se cruza con estos conciertos, también hay concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, esto es a las 6 de la tarde, como nos gusta, a través de YouTube, sin tener que pagar ninguna boleta. Este sí es gratis. Este sí es gratis. Es un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el concierto inaugural de Navidad, este mañana, también sábado, a partir de las 6 de la tarde, por vía YouTube. ¿Cómo será esto? La orquesta va a estar en vivo, desde el Cerro de Montserrat, y nosotros, los espectadores que queramos ver este evento, lo vamos a ver, es por YouTube. Entonces, eso también está muy chévere, porque, bueno, es una localidad... ¿Y eso cómo será? ¿A todos los músicos con sus tapabocas bien puestos, menos aquellos que tocan instrumentos de viento? Sí, seguramente, claro, y me imagino que lo habrán hecho acá, con un espacio abierto, mucho más amplio, para poder, digamos, procurar el distanciamiento social, me imagino, pero pues mañana habrá que conectarse a las 6 de la tarde, a través de las redes sociales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bueno, del canal de YouTube, para que podamos ver cómo será la logística de este evento. Nosotros no podemos ir, pero los podemos ver desde la comunidad. No, buenísimo, buenísimo, y desde cualquier lugar se puede ver, 6 de la tarde, no, maravilloso, maravilloso plan para empezar la Navidad. Y, entre tanto, bueno, seguimos con cine también, hasta el próximo 10 de diciembre, se estará llevando a cabo el festival, o se está llevando mejor, a cabo el festival de cine de Europa Oriental, así que una gran cartelera a la que llega también para la comodidad de la casa, con cine, bueno, de Europa Oriental, un cine, yo creo que poco conocido por estas latitudes. Yo me declaro un ignorante total del tema. Sí, no, no, yo también, se hace, o es muy famoso, aquí el festival de cine francés, que se hace todos los años, también hay el festival Eurocine, pero, bueno, vemos películas en ese festival de todas partes de Europa, en este caso el festival de cine al este, así se llama, bueno, solamente es películas de Europa Oriental, pero hay dos países invitados, Colombia y Argentina, que donde se están llevando a, simultáneamente, digamos, este festival, lo podemos ver hasta el 10 de diciembre, aquí en Colombia y también en Argentina. Bueno, pues ahí hay un plan distinto, muy distinto, para una mirada distinta al cine, que se disfruta desde la casa cine, además que, insistimos, algunas salas de cine, algunas cadenas de cine en Colombia han reabierto sus puertas, la más grande de todas no, la más grande de todas, Cine Colombia, no las abre, y lo explicó, además, también, hace unos días, Munir Falá, por qué estaban tomando esta decisión de no abrir las salas de cine Colombia, mientras que sus competidores sí lo estaban haciendo. Básicamente, lo que ha dicho Munir Falá, es que, pues, hay varios motivos. Primero, que los protocolos son muy exigentes en lo que tiene que ver con el aforo, pero el otro, que también, pues, pueden llenar hasta el 25% de la capacidad de cada sala, y lo que dice Munir Falá es que poner a funcionar las salas así, pues, requiere de unas inversiones grandes, y eso lo que hace es que la operación resulte más costosa que estar cerrados. Y el otro motivo que tienen en Cine Colombia para no reabrir sus salas, es la situación, precisamente, en Hollywood, que decidieron no estrenar películas este fin de año, entonces, pues, tampoco es que haya demasiado para mostrar en cartelera, y son las razones que ha expuesto en una entrevista a Munir Falá, una entrevista con el país de Cali, porque, claro, la pregunta que muchos teníamos es, bueno, ¿y por qué los competidores de Cine Colombia sí abren y Cine Colombia no? Bueno, la respuesta es, no es rentable y no hay nada para mostrar, básicamente. Bueno, de todas formas, esta semana quienes abrieron sus salas, se estrenaron una película que estábamos esperando, bueno, los fanáticos del cine estaban esperando, se llama Tenet, y es una película del director Christopher Nolan, conocido por las últimas tres películas de Batman, ganador de Oscar, también tiene una película muy buena que se llama El Origen, que es con Leonardo DiCaprio, y, bueno, esta película también fue una, ha sido una de las más costosas que se ha grabado en Hollywood, y, bueno, tenía un estreno bastante atrasado, se ha estrenado por allí de país en país a medida que se van abriendo las salas, y esta semana se estrenó en Colombia, entonces, bueno, los fanáticos del cine o de este director que, bueno, se quieran apuntar, pues, Cine Colombia no, pero el resto de las salas de cine están abiertas para poder ver esta película. Pero difícil, ¿no? Difícil uno, pues, tratar de recaudar algo en taquilla con las salas, con una capacidad del 25%, no se recupera fácilmente la inversión de una película como esa. Eso no es negocio. No, no es fácil, no es un negocio. Aquí estoy, aquí estoy pensando en el concierto que tendrá clásicas del amor de este sábado en ocho días en Cafán. Sí. Que será, es en Cafán, ¿verdad? Sí, señor, en el Teatro Cafán, el próximo 12 de diciembre. 12 de diciembre, solamente con 70 y tantos espectadores en una sala donde caben mil. Sí. Entonces, claro, los recaudos están todos tomados para que no haya transmisión del coronavirus, pero la rentabilidad es mínima. No, nula, nula. Claro. Pues, claro, porque esta es la misma, los gastos fijos son las mismas, todo es igual, solo que es con el 6 o el 7% de los espectadores. Claro. Es que, es que miren, miren ustedes, no solamente es clásicas del amor, también viene otro, otro evento de Missy Producciones, el famoso musical es que estamos en la época de Navidad, llegó la Navidad de Missy Producciones, esto es desde mañana y hasta el 13 de diciembre. En el Movistar. De manera presencial, de manera presencial en el Movistar Arena. Movistar Arena, en el que caben, ojo, 14 mil personas, está diseñado para 14 mil personas. Sí, pero el aforo. Por supuesto, el aforo en este momento es para 600 personas. Así es, 600 personas por función, van a poder ver en vivo y presencialmente este musical de Missy, pero como decía Sergio, pues caben 14 mil y solamente se va a abrir el aforo para 600 personas. En el caso de Clásicas del Amor es un poquito más de 100, pero está la opción de verlo también virtual. Entonces, digamos, hay dos maneras de recaudar fondos o de recaudar dinero o boletería, pero en el caso de estos conciertos son solamente presenciales. Lo mismo está pasando con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que desde ayer ya abrió sus puertas al público también con un aforo limitado. No, muy difícil. Con un aforo limitado. Ah, muy limitado, claro. Sí. Claro. Pero los costos no son limitados. No, no. Ah, no, no, claro que no. Como ustedes dicen, es la misma orquesta, es la misma cantidad de personas trabajando. Es la misma cantidad de luces, la misma cantidad de agua, es la misma cantidad de empleados arreglando el escenario. Así es. Todo es igual. Los ingresos son muy inferiores. Minúsculos. Ahí es donde está el problema. Miren, en el caso del Teatro Mayor, mañana también tienen un concierto presencial a las 5 de la tarde, donde se van a presentar los ganadores del Festival del Mono Núñez 2019, Carlos Augusto Vázquez y Armonizando Duo, así serán los... Con el esfuerzo, Cindy, con el esfuerzo que ello implica. Es que le toca traerlos a Bogotá, ¿no? Claro. Y los gastos, sí, doctor Londoño, siguen siendo los mismos, ¿no? No le van a dar descuento en el bus o en el avión, no le van a dar descuento por esto. Entonces, claro, es un esfuerzo inmenso, pero interesante, ¿no? Interesante concierto. Los ganadores del Festival Mono Núñez 2019, pues maravilloso. Sí, tienen que estar muy pendientes, porque decíamos que el aforo es limitado, deben entrar a la página del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y en cada localidad les especifican cuánta gente puede estar. Entonces, vemos en localidades un aforo máximo de 54 personas, perdón, en uno de los balcones. Entonces, lo demás, 15 personas, 19 personas. Entonces, es un espacio muy reducido para, obviamente, garantizar el distanciamiento social. Y las boleterías van desde 20 mil pesos hasta 105 mil pesos, pues si se animan ya a visitar presencialmente los teatros. Yo me quedo en casa. Para mí, la filosofía de estar... Me aporto a la del cine. A la de ir a cine. Para uno estar más incómodo de lo que pueda estar en la casa, pues para eso se queda en la casa. Es que el protocolo cansa, y hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, pero estar todo el tiempo con el tapabocas, pues es cansón. Pero hay que hacerlo. Si uno está afuera, pues hay que hacerlo. Entonces, pues no. Yo en mi casa no necesito usar tapabocas, y me quedo en la comunidad de la casa, en donde también hay muchos planes, como les estamos contando, desde el sofá, muchísimo. Incluso también hay estrenos, Cindy. Estreno de Disney. Sí, estreno de Disney. Esto es para los niños. Bueno, en realidad para toda la familia. Desde el pasado mes de marzo de este año se ha estado esperando el estreno de la versión live action, o de acción real, de la película animada Mulan. Esta es una película de 1998, que estaba inspirada, bueno, en la China antigua. Y bueno, cuenta la historia de una guerra que hay. El emperador tiene que defender a China y recluta a todos los hombres del imperio. Y bueno, hay uno específicamente que no tiene hijos varones, sino mujeres. Entonces decide él ir a representar al imperio, a participar en el ejército del imperio, pero la hija, su única hija, decide reemplazarlo y se va, pues, a esta guerra. Entonces, bueno, es una historia muy bonita y la van a hacer, digamos, con personajes reales. El estreno estaba para marzo de este año en todos los cines y con el tema de la pandemia, bueno, se aplazó, se aplazó, se aplazó y por primera vez ya se va a poder ver desde este viernes, 4 de diciembre, pero en la plataforma Disney+. Hemos hablado de ella, que llegó la semana pasada a toda América Latina y quienes ya tengan esta plataforma pueden ver esta película desde el día de hoy. Bueno, pues, hablamos de lo que hay. Bueno, hay una oferta que también tiene mucho que ver con lo cultural. Es una oferta que lanza el excelente abogado Abelardo de la Espriella, que hace un lanzamiento virtual de asesoría jurídica por Internet. A la una de la tarde se puede conectar la gente con las cuentas de Instagram del Espriella Style, del Espriella Lawyers. También se transmitirá por Facebook y Twitter. ¿Es el lanzamiento de una asesoría jurídica por Internet? Mire usted, por Internet se están haciendo tantas cosas. Entre otras esta, asesoría jurídica. Sí, que cada vez que se agrava la situación económica, pues la gente se da cuenta de la cantidad de problemas legales que pueden surgir en muchas ocasiones. Bueno, muy importante, por supuesto, tener a la mano una asesoría virtual. Y no cualquiera, sino la del doctor Abelardo de la Espriella y todo su equipo. Maravilloso. Recordemos las redes sociales de la Espriella Lawyers o de la Espriella Style, como estilo, pero en inglés, para la cuenta de Instagram, para que se puedan conectar. Desde hoy, una de la tarde, ¿no, doctor Fernando? A la una de la tarde, sí, señor. Bueno, y una pregunta de un oyente. Se la traslado, doctor Londoño, como nos llega. Juan Mejía Pérez nos dice, Sergio, buenos días. Pregunta para el doctor Londoño. ¿Qué libro, novela o novela recomienda que hable de la cultura llanera? Bueno, no sé si pregunta para el doctor Londoño o para Ademar. Bueno, la cultura llanera, obviamente, el libro por antonomasia es la vorágine. Sí, lo voy a decir, la vorágine. Y el otro libro de la cultura llanera, porque ya no es uno solo. Sí, yo adivino, yo adivino, doctor. Doña Bárbara. Doña Bárbara de Gallegos. De Gallegos, sí, señor. Doña Bárbara de Gallegos y la vorágine de José Eustacio Rivera son los dos grandes libros de la epopeya del llano. Los dos grandes libros. Antes los dos y la vorágine divide en dos partes distintas. La parte de la vida en el porita, en la fica de la maporita, y después la parte en la zona cauchera, donde están los peruanos haciendo lo que les da la gana con la gente de allá. Y ahí viene la tragedia, la de Arturo Cova y la de su novia y la de Griselda. Una novela absolutamente extraordinaria. Extraordinaria. Y Doña Bárbara es una novela fantástica. ¿Qué pasó con Doña Bárbara? ¿Cuál fue su destino final en la epopeya del llano venezolano-colombiano? Sí. También de Rómulo Gallegos, muy marcado en el llano, el canta claro, que es esa historia de Florentino y el diablo, también habla de los llanos, como decía el doctor Fernando, colombo-venezolanos, porque esa región es una sola, entonces también les recomiendo... Y Canaima, ¿no? Canaima también. Sí, sí. Bueno, ahí están las recomendaciones, entonces, pues, para escoger, para escoger y aprender más, obviamente, siempre de la cultura llanera, que es la cultura colombiana, pero también, Cindy, es la cultura venezolana. Sí, venezolana, claro que sí. Ahí no hay frontera, ahí no hay frontera. Literal, yo creo que uno pasa de un lado al otro sin ningún inconveniente. Bueno, todo en Cultura en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 51 minutos.